Veníamos de un parlamento abierto, donde existía, pues todo mundo dijo, no es fácil, o sea, era una descalificación tras otra, diciendo la gente, entonces es puro circo, es una farsa, no va a haber nada de atención a los planteamientos de investigadores, de organismos internacionales, de colectivos de la sociedad civil que están cada vez más activos en México, Eduardo. Y sobre todo la oposición, que se fortaleció, que se compactó, que constituyó un bloque fuerte, entonces era complicado transitar. ¿Qué es lo que destrabó la discusión? Porque tú debes escribir esto en tus memorias, ¿eh? Sí, claro. Es uno de los actos, de verdad que fue un evento muy difícil, pero mira, la flexibilidad, lo que destraba la negociación es la apertura, escucharlos y aceptar las propuestas, porque no basta con escucharlos. Puedes escucharlos horas, días, pero si tú no aceptas sus propuestas de modificación, no sirve de nada. No, era escucharlos, ser flexibles, pero también aceptar sus propuestas y tratar de redactar artículos o modificaciones que a todos nos satisfaciera. Y que es complicado, porque ahí está el Ejército, la Marina, gobernación y los partidos políticos y la mayoría del Congreso y la sociedad civil y los colectivos, organismos gubernamentales, no gubernamentales, organismos internacionales, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es complicadísima la materia, Eduardo, pero en política lo que cuenta son los resultados y los resultados fue ampliamente aceptada, por todo mundo aceptada, 127 de 128 votos. No es impresionante. No nos faltó uno, es impresionante, pero además la votación fue en un solo acto, Eduardo, en un solo acto, en lo general y en lo particular. No hubo discusión, no hubo reserva, no hubo votos en abstención, no hubo votos en votos particulares. Fue un esfuerzo de conjunto encomiable. Y aquí sí podemos decir que todos los partidos parieron al bebé porque todos tuvieron algo que ver. Todos, y lo que no conviene es que te quieras apropiar de la reforma de manera parcial, facciosa, le quita méritos a la reforma. En efecto, el padre de todos, son todos. Es un hijo de todos. Sí, Ricardo, una cosa me preocupó porque cuando Mario Delgado, que es tu similar en la Cámara de Diputados, coordinado a los diputados de Morena, él dijo que él no creía en un mando civil porque no sirve para convertir a violencia e inseguridad en el país. ¿Esto se podría interpretar de que cuando reciba la minuta del Senado la va a querer transformar o no va a hacer nada? Mira, nosotros somos Cámara Revisora. Es decir, estábamos revisando una minuta que la Cámara de Diputados había hecho y que te recordarás hace unas semanas, el presidente expresó en una mañanera que estaba insatisfecho porque le habían quitado el cuarto transitorio y el carácter y la naturaleza a la Guardia Nacional. Yo creo que pensó Mario, y es un político serio, es un político muy completo, yo creo que pensó él que el presidente podría no estar de acuerdo y se adelantó. Quería quedar bien, quería quedar bien. No, y es bueno, yo creo que va a meter todo su talento Mario para sacar este trabajo porque vale la pena continuar con este mecanismo de consenso por unanimidad. Y el presidente ahora otorgó su beneplácito. Yo hablé con él hace unas dos horas y me dijo Eduardo que había otorgado el beneplácito, que estaba contento y que le expresara y le extendiera su reconocimiento a todos, los senadores y senadoras. Yo lo que observé, Eduardo, con toda honestidad, fue grupos parlamentarios, líderes parlamentarios muy empeñados, genuinamente preocupados por la seguridad pública y que por eso construimos en este proceso este planteamiento. Ahora, también cedimos, Eduardo, porque para una negociación pues se cede, se concede y también se beneficia de la propuesta del grupo mayoritario. Claro, ustedes cedieron lo que el presidente quería que era un mando militar, ustedes desmilitarizan totalmente la Guardia Nacional, y hoy el presidente y tanto el presidente como el secretario de Seguridad Pública dicen que el jefe puede ser un militar, un civil, porque usted está en dejar muy claro en su reforma de que el militar que está en la Guardia Nacional tendrá que tener carácter civil. Así es, en efecto, incluso toda la disciplina, aunque es policial, sí tiene que tener homologado. Te hablo de la disciplina castrense, que es la mejor en cuanto a mando, en cuanto a lealtad, y en cuanto a la propia respeto a los derechos humanos. Creo que se logró, yo te diría uno de los principios fundamentales que se logró, Petit, y que no se han logrado desde hace muchos años que el ejército está en la calle, fue el reconocimiento a las Fuerzas Armadas constitucional de que pueden prestar labores de seguridad pública. Recuerda que había una prohibición constitucional de que los soldados solo deben de estar en los cuarteles o reaccionar en caso de desastres, invasiones o guerra, pero estaba prohibido prestar servicios en labores de seguridad pública. Durante muchos años se planteó por parte de los soldados, de los secretarios de la Defensa, que el Congreso les otorgara reconocimiento constitucional para poder actuar en labores de seguridad pública y no se había logrado. Hoy ya se logró, se logró, aunque sea temporalmente, cinco años. Se les otorgaron cinco años para que el ejército, la marina, sea constitucionalmente responsable de prestar labores de seguridad pública donde se requiera, pero ya no están fuera de la Constitución. Bueno, cinco años que además tienen que estarle reportando a ustedes al Senado constantemente lo que hacen. Así es, así es. Tienen control senatorial y me parece muy bueno lo que se logró. Bien, ahora lo que falta es entonces las tres leyes secundarias y la modificación a otra ley, si no me equivoco. Así es, son tres leyes secundarias, uso de la fuerza, la de registro de detenciones y la ley orgánica de la Guardia Nacional. Pero las que surjan, pero hay muy buen ánimo, ya en las leyes secundarias vamos a revisar, aunque recuerda que en los transitorios se establece ya lo que aprobamos ayer, un mínimo que deben de contener estas tres leyes, por lo que no se puede alterar, no se puede crear una ley distinta a la que es el propósito y la naturaleza de la Guardia Nacional. Yo creo que eso es muy bueno porque da certeza de lo que va a ocurrir, porque en épocas pasadas veíamos que se había hecho una reforma constitucional y a veces se intentaba que por medio de la ley secundaria darle la vuelta a la Constitución. Sí, en efecto. Y hubo leyes así. Sí, claro. Eduardo, hubo leyes que la Constitución previó una cosa y le daba vuelta en la ley secundaria o en la ley reglamentaria. Ahora no se podrá porque se establece un mínimo de consideraciones, principios, postulados que debe de contener la ley orgánica que se regule en Guardia Nacional. Muy bien, pues felicidades a todo el Senado por haber logrado esto, porque la unanimidad es algo que pocos pensábamos que se iba a lograr. Ricardo, mil gracias. Hablamos pronto. Saludos, Eduardo, a todo el auditorio. Gracias, Ricardo Monreal, senador de Morena, exgobernador de Zacatecas. Ex-diputado, digo. Tiene una carrera impresionante, larga. Delegado. Delegado también fue activamente. Tiene una experiencia, mira. Sí, yo es presidente de la Junta de Coordinación Política.